¡Gente! ¿Cómo les va? Bienvenido a otro NotiSumo, señores. Y arrancamos así hoy con la 7800 XT, que parece que va a ver la luz en cualquier momento. Pero parece que AMD estaba esperando que salga la 4070T, que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, puede llegar a ser una W7800, que para el que no sabe, son esas gráficas para trabajo, más que nada, no para gaming, enfocadas para trabajo, que lanza AMD. Bueno, parece que, como siempre sabemos, ¿no? Hay silicios que no quedan rendiendo lo mismo, o algo por el estilo, y parece que AMD las va a recortar, pero más o menos, porque van a quedar con 16 GB de RAM, que AMD parece que le quiere competir a NVIDIA con buena cantidad de RAM. Y no me sorprende, porque ya viene diciendo varias veces que, bueno, que se va a necesitar más RAM, que se yo, va por ahí, me parece. Bueno, no sé, vamos a ver y esperar al Computex, que parece que va a ser el lanzamiento de lo que falta, porque por ahora sabemos del 7900 XTX, el 7900 XT, y no sabemos más nada de AMD, y de, bueno, de NVIDIA tampoco. Ya sabemos que los fabricantes de Intel y de todos, les gusta lanzar todo, todo, todo en fragmentos. Y la que parece que no sabe mucho qué va a ser, va a ser Intel, que en un momento dijo que la serie 14 no venía, que ahora sí, que, bueno, no sé, la serie 14 parece que solamente va a ser para micros chiquitos, digamos chiquitos, ¿no? Y3, Y5, y me parece que hasta Y7, no sabe ni Intel lo que va a ser, y me parece que Y9 no va a haber serie 14, y en este año viene la serie 15, que ahí sí va, seguramente, para mí lo que va a ser es lanzar todavía algunos refresh, que van a ser la serie 14 con socket nuevo, y la serie 15 se va a venir el lanzamiento de los micros más poderosos. Así que sí, todo eso en un año, así que posiblemente venga serie 14, que va a ser un poquito de refresh con nuevos socket, pero procesadores los más de entrada, y sí, serie 15 ya con los high-end, así que sí, todo eso parece que puede llegar a venir junto, bueno, la cosa que todavía ni Intel sabe bien qué va a ser. Y duro golpe para NVIDIA, dice esta nota, las ventas de RTX 4070 no alcanzan las expectativas, así que el tema es que esta 4070 debería haber sido una 4060, o la 4070T que arrancó como una 4080 no debería haber sido 4070, la cosa que cuando las cosas salen medio mal planeadas, bueno, pasa esto, la 4070T no despega, no está tan lejos de ser de la, perdón, la 4070 no despega, no está tan lejos de precio de una 4070T, ya sabemos que la 40T es una 4080 con menos RAM, así que es una graficona, así que bueno señores, no sé, qué va a ser NVIDIA con esto, pero sí, cuando lanzás las cosas mal, no tuvieron en cuenta el tema de la 4070T, que esta se ve que iba a ser la 4070T, bueno, no sé, la 4070T y la 4080 que después tiraron para atrás, bueno, cuando las cosas salen mal, quedan mal marajadas, bueno, parece que esta gráfica llegó muerta al mercado. Y vaya quilombo que se armó esta semana, y algunos fabricantes de madres salieron a hablar, ASU fue entre ellos, MSI creo que también, bueno, resulta señores que parece que hay problemas con las madres, y los 7000, los Ryzen 7000, pero los X3 de BKH, parece que el problema está cuando activamos los perfiles Expo, bueno, hubo y registraron algunos procesadores y placas madres quemadas, acá verán el agujerito hermoso que se hizo, bueno señores, parece que ya algunos fabricantes salieron a parchear la BIOS, a parchear las BIOS, para que no suceda esto de que puedan quemarse madre, micro, todo, porque ya sabemos que a los fabricantes obviamente no les gusta la RMA, pero sí señores, quilombos con los perfiles Expo en los 7800X3 de BKH, y algunos otros X3 de BKH en Ryzen 7000, así que señores, nada, actualicen sus vídeos, para el que tenga M5. Bueno, AM5 parece que sigue, o AMD por lo menos, sigue apostando por el caché, por el 3DB caché, ya sabemos que no ha cambiado tanto, bien la verdad que me parece que no, que estos nuevos, el 5800X3 fue como una buena idea, ¿no? Pero en lo que es Ryzen 7000, parece que no es tanto, tanta complejidad, tanto precio, tanta cantidad de caché, y bueno, procesadores no overclockeados, todo por un rendimiento no tanto, bueno, pero por ahí AMD tiene algo reservado, y Zen 5 parece que tendrá, nosotros estamos en Zen 4, o sea, Ryzen 7000, Ryzen 8000, Zen 5 tendrá, mejor caché L2, y una caché L3 renovada, nos dice, líder en forma de escalera, dicen acá, bueno, ya sabemos que, ahora está en forma de pila, bueno, parece que es una, una mejora todavía, y parece que AMD lo tiene hace varios años, a esto, pero bueno, por ahí no era el momento de largarlo, bueno, esto parece que es una mejora, al acceso del caché, que AMD apunta, y sí, con demasía, así que señores, vamos a ver qué pasa con Ryzen 8000, y su caché en escalera, siguiente nota señores, Ryzen, Ryzen 9 7000, 950 X3D, y el 7900 X3D, rebajan su precio a las ventas, no, no acá, en Estados Unidos parece que es la rebaja, señores de los micros con 3DB tecnología, 3D caché, por ahora parece que los high end, estos topes de gama, bueno, se ve que por ahí este AMD, no está viendo que se vendan muchísimo, entonces por ahí los baja un poquito, los bajó un poquito más de 110 dólares aproximadamente, para que, bueno, para incentivar las ventas en Estados Unidos, por supuesto, solamente en Estados Unidos, acá, y no sé si en otros mercados, llegan esas rebajas, señores, el procesador high end de AMD, con tecnología 3DB caché, que por ahí no es de los que más se venda, bueno, hoy tiene una linda rebaja de 100 y monedita de dólares, y Nvidia que, no quiere bajar los precios, pero bajo ningún punto de vista, quiere vender placas de video caras, porque así se acostumbró en pandemia, dijo, ah, las pagan, yo quiero vender GPU caras, bueno, prefiere ralentizar, la producción, ya le avisó, le mandó el teléfono, y dijo, TSMC, escuchá, José, pasá con José, José, escuchá, frená la producción, alentá un poquito, porque, no se está vendiendo, pero nosotros no queremos bajar los precios, así que señores, Nvidia no, no baja precios, paga un alto precio por sus altos precios, dice acá, valga la redundancia, pero no quiere bajar, señores, prefiere ralentizar, que se venda menos, y vender más caro, que vender más y más barato, así que señores, no sé qué pasará, pero bueno, me parece que el poder está en nosotros. Bueno señores, una noticia interesante, porque tiene como un trasfondo, ¿no? MSI confirma la GeForce RTX 4060, 4060T con 8 GB de VRAM, no podían salir con menos de 8 GB de VRAM, la 3060T por ahí puede salir con 12, pero bueno, los fabricantes ya nos están avisando que 8 GB de VRAM va a ser la base, en unos años, así que el lanzamiento era con eso, o con eso, señores, pero bueno, parece que puede llegar a ofrecer, o puede llegar a ver alguna interfaz de 12 GB de VRAM, que parece que va a ser lo que vamos a ver, que vamos a necesitar en un futuro. Señores, MSI ya confirma, RTX 4060, 4060T con más de 8 GB de VRAM, como se viene avisando hace bastante, que van a necesitar las placas gráficas. La subida de precio de las placas bases es real, 25% más en solo dos años, esto es en general para todo, ha subido los componentes de PC en casi 25, 30%, y más también, le diría que las placas de video más, en los últimos años, señores, a partir de la pandemia, y no quieren bajar nada, AMD prefiere no vender micros, Nvidia prefiere no vender placas, pero no quieren bajar los precios, señores, imagínense que en Alemania, donde la inflación debe ser casi nula, o por muy muy debajo, acá dicen los países bajos, desde el 2020 al 2022, subió un 30% placas madres, placas madres, micro procesadores, placas de video, todo, 25, 30, 40, 50% más caro, bueno, después se quejan de los despidos, y después se quejan de la poca venta en la producción, y prefieren ralentizarlo, pero así, el mercado lo están manejando los fabricantes, y hay una subida, la tecnología ya sabemos que con los años, tiende a ser más barata, por la fabricación es más fácil, pero bueno, parece que van a mantener vender caro, y vender menos, así les parece bien. Y vamos a pasar a algo más para reírnos, porque la verdad que los noticiumos son sangre, sangre y sangre, meta e implementa agentes IA para ayudar, sí señores, sí señores, Nio, si estás ahí, guarda que puede andar Smith, porque señores, ahora sí, va a haber agentes IA combatiendo, esto va a estar buenísimo, señores, pero sí, háganse una idea, señores, llegó para quedarse la inteligencia artificial, vamos a ver si vamos por un buen camino, y bueno, pero esto me encantó, yo se los quería traer. Bueno señores, y como les dije, de la nota anterior, también les traigo esta, que sí, por supuesto, hay un nuevo firmware de la GESA, para los Rayser 7000, para evitar que se quemen, el problema está en los perfiles Expo, así que señores, nada, muchas gracias Nico Villarino, por mandarme la nota, de los Rayser 7000, que se estaban quemando, me dijo, actualizá tu placa madre urgente, me dice, todo escandaloso, bueno señores, pero sí, AMD confirmó, por lo menos ya saben dónde está el problema, y bueno, nada, pueden arreglarlo rápido, limitando el voltaje máximo, a 1.3 volt, en el SOC, que ahí se ve que estaba el problema, en los perfiles Expo, así que salieron enseguida, a arreglar el problemita, acá dice AMD, dijo que los usuarios afectados, pueden ponerse en contacto con AMD, bueno AMD sale, por supuesto, enseguidita, a hacerse cargo de todo, y a solucionarlo rápidamente, es lo bueno. Y no puedo garantizarle notas, que con falta de sangre, Intel cierra el primer trimestre del año, con pérdidas récord señores, sí, siguen perdiendo plata, bueno, hay que ver si lo comparan con años anteriores, se acuerdan que venimos de pandemia, pero 35 más bajas, con respecto al otro año, así que señores, sí, siguen a la baja, bueno, esto puede ser porque ha perdido un poquito de mercado, por ahí con Intel, con AMD, digo, pero ya sabemos que igual lo tiene, hay que ver con el tema de precios, esas cosas, porque ya sabemos que todo es más caro, y bueno, si es culpa de ellos, háganse cargo de que están perdiendo, porque están ustedes, ralentizando las compras, subiendo, los productos, así que sí señores, 35% más de pérdida, o menos ganancia, que vendría a ser que es diferente, para Intel, en este año. Y hablando de errores y fracasos, señores, bueno, pero acá no venimos a ver eso, la primera RX 6400 totalmente pasiva, sí, hubo un loco que le pegó, un chasis enorme, ahí con hitpike, bueno, una guarangada, pero sí señores, la fracasada 6400, totalmente pasiva, parece que anda muy muy bien, así que señores, sí, no sé en qué gabinete lo vas a poder poner, y me parece que no podés acceder a, a después a cambiar el bloque o algo, pero la cosa señores que, eh, sí, podés este, tener una 6400 totalmente disipada, eh, pasivamente, ¿qué tal? Ah, no te olvides de tener PCI Express 4.0, porque si no, no le sacás nada, uh, señores, filtrada hoja de ruta de AMD para hasta el 2026, ¿qué tienen preparado? Bueno, parece que se viene algo de, de Threadripper, nuevo señores, muy copado, eh, para servidores, y por supuesto se viene S5, que ya van largando de a poquito, pero sí, se va a venir posiblemente los 2 nanómetros, como resultado, final señores, así que en S6, así que bueno, nada claro, dice frente a Intel, pero bueno, ya veremos que, eh, qué pasa señores, con posibles, eh, posibles, este, optimizaciones, menos nanómetros, bueno, si sigue bajando el nanómetro, por supuesto, las potencias van a ser muchísimo mayores, así que señores, eh, nada, eh, esperemos, esperemos, porque filtraciones son, chusmeríos, así que bueno, nada, veremos que, eh, qué dice, y si llega en el 2026, eh, a 2 nanómetros, senseis, a 2 nanómetros, como dice acá la hoja de ruta, bueno, ya veremos, va a estar muy interesante, y a esa nota de alegría, le tiró esta, eh, TSMC con problemas, incendia una fábrica, pero parece que no afectó a nada, y dice, se retrasan los 2 nanómetros, bueno, viste la nota anterior con la hoja de ruta, bueno, parece que no llega nada, no vamos a ser tan futuro, tan, este, dramatista, con tanto dramatismo, quise decir, señores, tanto el 2 nanómetros en riesgo, no, parece que no, señores, se prendió fuego TSMC, pero parece que fue algo, algo muy solucionable, no es tanto el daño físico, dicen, así que señores, vamos por los 2 nanómetros de AMD, para el 2026, y señores, última nota, el cierre de una era, dice la versión 22H2, va a ser la última de Windows 10, señores, no va a recibir más actualizaciones, solamente de seguridad, creo, ya no se vende en licencia de Windows 10, 10, tendría que comprar Windows 11, a ver, es fundamental que la versión se instale lo antes posible, para evitar problemas de seguridad, no, aparentemente son los de seguridad, los que ya vas a poder seguir usándolo, pero si, este, actualizaciones de seguridad, no va a tener más Windows 10, señores, que Microsoft, no se apura a pasarnos al 11, sí o sí, capando el Windows 10, claro, porque si no lo dejamos, no hace como hizo con Windows 7, difícilmente lo dejemos de usar, señores, un Note y Sumo con, algunas esperanzas de que vengan lindos procesadores con 2 nanómetros, vamos a ver qué hace Intel con su refresh en serie 14, y su serie 15, que parece que viene, le viene a dar al cuello MD, las gráficas que parece que no bajan, salvo un poquito de MD ahí, vamos a ver qué hace Intel con la 4070, esa que parece una 4060, bueno, señores, y por favor, si quieren que compremos mucho, bajen un poquito los precios, porque está difícil en el mundo, somos muchos, cuesta difícil, es difícil, ganar dinero, señores, bueno, se ralentiza mucho, así que fabricantes, aflojen un poquito, eh, si en total pueden ganar y vivir felices bien, señores, un Note y Sumo cargado de sangre, como siempre, por supuesto, nos vemos en próximos videos, chau, eeuuu! Gracias.